Hola, Pitis. Bueno, hemos ido a Ikea. Cállate, Pili. Es que es ver la cámara y empieza a hablar. Te lo voy a enseñar, Pitis. ¿Qué te pasa? Dame un besito. Más guapa ella. Bueno, pórtate bien, ¿eh, Pili? Venga. Bueno, ahí en el sofá podéis ver lo que tengo. A Bruno y a Maggie echando la siesta. Y yo aquí os voy a enseñar que hemos ido a Ikea. Me he encontrado a una Piti, que se llama María Luisa. Estábamos en la caja pagando y me ha venido a saludar. Y como siempre, me hace muchísima ilusión iros conociendo a alguna de vosotras que tenemos la gran suerte de encontrarnos. Pues bueno, Pitis, os voy a enseñar... Bueno, te mando un montón de besos, María Luisa, que me ha hecho muchísima ilusión. Que siempre os digo, si me veis, no dudéis en saludarme, porque es que a vosotras os hace ilusión, pero a mí mucho más. O sea, si me veis, de verdad, no dudéis en venirme a saludar, ¿vale? Pues, dicho esto, os enseño las compritas que hemos hecho en Ikea. A ver, hay alguna cosa que es grande, que no os puedo enseñar, pero cuando ya tengamos todo colocado, os voy a hacer un vídeo, porque bueno, hemos hecho algún cambio aquí en Villa Piti que os va a gustar. Pues bueno, a ver, ¿cómo saco esto? Vale. Mirad qué cucada, Pitis. Es esta estrellita metálica que lleva luces LED. La voy a encender a ver si la podéis ver. Todo esto va en un sitio. Perdonad un momento. Piti Mayor, baja el volumen. Me está editando vídeos y me estoy oyendo a mí misma en algún otro vídeo. Vale. Vale, esta estrella, buenísima, mirad, nos ha encantado. Estaba puesta en un mueble y no la hemos visto. Y le hemos dicho a una dependienta total que al final hemos conseguido la que estaba en exposición, porque no había más. Esta era la pequeña y había una más grande. Marcaba 12,99 y por ser la última y estar así de exposición, nos la han dejado por 4,90. Mirad qué chollaza hemos encontrado. Y es que nos ha encantado para ponerlo en un sitio que ya lo veréis. Vale, ¿qué más? Otro farolillo, sabéis que tengo muchos farolillos de estos de Ikea. Este especialmente lo voy a pintar porque lo querían en otro color, pero no había. Hoy solamente había negro, de color plateado y blanco. Entonces lo voy a pintar y ya veréis cómo queda. Sorpresa, sorpresa. También este macetero metálico, bueno, el farolillo 4 euros. Y el macetero este metálico que ya tengo también 2 y necesitaba otro y estaba 50 céntimos. Luego este marco, que son así gorditos, ¿vale? Son como los que tengo ahí encima de los troncos. Lo único que este está puesto delante y se puede poner también aquí detrás y entonces queda hondo. Nada, no me sale cómo explicaros, pero sé que me estáis entendiendo. Este es de 21,30 y ha costado 4... No. ¿Cuánto ha costado el grande? 5 o 6. 5 o 6 euros. 6, 6 euros ha salido este. Todo esto ya os digo que en un próximo vídeo lo vais a ver todo colocadito y tal como va. Luego este así pequeñito, este es de 13,18 igual que el otro. Y este ha costado, me parece que este salía 4 euros. Un chollazo he encontrado, Pity's. Estas dos velas que vienen con este vasito rojo, la vela es blanca, huele súper bien. Huele a qué huele. A mí me huele a... Como a frutas. Era una edición de Navidad y las tenían ahora rebajadas. Y las dos, o sea, este pack, salía 90 céntimos. Entonces yo iba buscando una cosa especial en color rojo y me las he llevado por 90 céntimos las dos. Luego dos fundas de almohada, de cojín, de... No de almohada de dormir, sino de cojines, ¿vale? Que los quería en rojo. Y he cogido este que no sé si podréis ver la tela, pero hace así... Como un grabadito, ¿vale? Y son así, en rojo. Salen a 3 euros cada uno. Y he cogido dos. ¿Qué más? Mirad qué bonito. Esta palabra así en madera, que pone sueño. Y... Y bueno, pues todo es para el mismo lugar. Y va a quedar súper chulo. Es así de color madera. Y esto ha costado 7 euros. Luego estaban de oferta las velas. Las velas normales de Ikea. Entonces me he cogido una de vainilla. Un euro. Y luego van a salir un par más. Luego he visto una cosa que para mi furgo... Digo, qué bonito me va a quedar. Ya, bueno, las que me seguís en el otro canal, en Pity Van, habréis visto que tengo en la mesita del comedor, tengo unos cactus de mentira. Entonces he visto este abeto, así, de plástico. Pero mirad qué bonito. Digo, voy a sacar un cactus, voy a poner el abeto y en el otro lado, el otro cactus. Y me ha gustado muchísimo porque es que mirad qué mono la formita que tiene. Me encanta. Esta de frutos rojos, un eurito, y otra de manzana verde, que me encanta la verde. Para mí es la que mejor huele, incluso cuando está encendida. Me encanta. Tengo varias aquí en casa, pero tengo algunas que son de decoración y esta la quiero para quemar. ¿Vale? Entonces me he cogido tres velitas de estas de un euro. Luego, también para mi furgo, a ver, normalmente hago la comida allí, pero sí que la última vez me tuve que llevar comida preparada que tenía aquí en casa y no tenía ningún recipiente de plástico que fuera rectangular. Para la nevera de la furgo, los redondos no me van bien y necesitaba rectangulares. Yo tengo varios aquí de Ikea, de cristal, que me van genial, yo estoy encantada. Y me tuve que llevar aquellos, pero claro, pesan más, es un engorro. Entonces dije, la próxima vez que vaya a Ikea, los voy a comprar iguales que los de cristal, pero de plástico. Y entonces me he cogido dos así rectangulares, que es la medida ideal para llevarnos la comida, si un día me llevo la comida preparada para nosotros dos, y con su tapa hermética, que de verdad que van geniales. Y bueno, pues me he cogido un par. La base sale a un euro cincuenta, no, a dos euros, y la tapa un euro cincuenta. Y me he cogido, pues, dos de cada. Que, siendo para la furgo, con dos de lo suficiente. Luego, esta mantita, que no es mantita, porque la tela no es mantita, no sé, bueno, cubre camas, cubre sofás, como le queráis llamar. Me he cogido esta, a ver si lo podéis ver bien, no sé si, ahí a lo mejor, de color gris, es un gris oscuro, como podéis ver. Y bueno, lo mismo es para poner en un sitio. Me ha costado cuatro euros, está genial, porque las medidas, hace un metro veinte por metro setenta, o sea que, muy bien para lo que lo quiero, y por cuatro euros está muy bien. Y luego, me he cogido los dos rellenos para los cojines rojos que hemos comprado. Y salen a tres euros cada uno, el relleno. Más o menos, en un bazar chino los encuentras igual. Y quieras o no, pues estos tienen la medida exacta de las fundas. Y entonces, pues me he cogido estos dos. Y luego, pues dos cosas, que aquí tengo dos trozos, que son, como podéis ver, dos trozos de mavera, pero que el resto no os lo puedo enseñar porque es muy grande, y dos cosas más que también es muy grande, y no os lo puedo enseñar. Entonces, os haré un vídeo cuando ya lo tenga todo colocadito. Que, bueno, yo, si queda como yo lo tengo aquí, va a quedar monísimo. Sabéis que hace muy poco que cambiamos toda la decoración de casa, y... Bueno, os diré que es para el dormitorio nuestro, pero aquello que el otro día, pues, tuve esta idea, y creo que, vamos, que va a quedar genial. Y entonces, hoy lo hemos ido a comprar, hoy es sábado, estoy grabando este vídeo después de comer, porque el piti mayor se va a poner ahora mismo, ahora mismo, manos a la obra. Entonces, a ver si en breve podéis ver este vídeo. Pues nada, corazones, lo dicho, que me lo he pasado genial en el Ikea. He entrado dos veces, ¿no? Una, dos. Y encima he tenido la gran suerte de encontrarme a una piti. O sea, súper feliz. Y que, os repito, no dudéis, no os dé vergüenza, de verdad, no os dé vergüenza. Que no sabéis lo que ayuda a la hora de grabar un vídeo. Es como si os viera, a las que os he visto en persona, es como si detrás de esta cámara os tuviera vosotras. Esto nos ayuda muchísimo a mí personalmente, y me hace muy feliz, la verdad. Pues nada, corazones, que os mando un montón de besos. Espero que os guste este vídeo, y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!